¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Pues, no, no, en el crimen llevan la penitencia, ¿o cómo se dice? En el pecado llevan la penitencia. En el pecado llevan la penitencia. Luego, este insulso de Chris Martin, la persona más aburrida que he visto en toda mi vida, se casa con la otra cosa, con el fiambre ese espantoso. Orgánico. Como un pedazo de pechuga de pollo, como un nervio de pollo horrendo. Pero muy mala persona. Gwyneth Paltrow, un horror. Pero maluca, 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 en serio. Pero horror de persona, pero, o sea, es la combinación más terrible. Sí. La niña bien, princesa, politizada. Ambiciosa. Y estúpida. Sí. O sea, la mezcla, o sea, ahora sí que la tormenta perfecta, eso es Gwyneth Paltrow. Y él sin carácter. Y él, y él, y él, este. El anodino. Ella tiene sus tompiates de aretes. Sí. Este, desde, desde que se casaron. Pero, pero, ¿qué pasó? Esta es una chulada de nota. A ver, ¿qué hizo esta mujer? Gwyneth Paltrow, eh, dice que prefiere fumar crack que comer queso de mala calidad. Ay, no, no, qué estúpida mujer. Eso ya es una, no, es una estupidez. Bien, dice Paltrow, desde hace unos años también autora de libros de cocina, señaló en la presentación de su libro que sí, que prefiere fumar crack que comer ese queso de mala calidad. Es decir, el, miren, termino de leer, diablo, sí, ustedes saben, el crack puede ser algo extremo, pero el queso de lata no es mi tipo de fiesta. Sin embargo, ese comentario no cayó en gracia de usuarios de redes sociales quienes acusaron a la coprotagonista de las cintas de Iron Man de haber perdido el piso con esa clase de comentarios. Además de sufrir de la enfermedad de los ricos o afluenza, fíjate, enfermedad de los ricos o afluenza. Vamos a, vamos a buscar ahorita si es realmente una enfermedad. A ver, busca mi querido Fausto. Ella trató, ¿te acuerdas de vivir con un, de comer? Porque había un, como un reto o una, de vivir con tres dólares al día o dos dólares y no pudo. Dijo, desisto, yo no puedo. Pues claro que no. No. Miren, este, mi fabulosa nutrióloga, la doctora María Eugenia Chapa, ¿sí? Sí, la doctora María Eugenia Chapa, este, mi nutrióloga fabulosa, me explicaba, esto creo que ya lo he dicho, que mucho del que, que mucho queso del que consumimos actualmente no es queso. No es queso. Es grasa, con no sé qué y con no sé cuánto, pero tiene cero queso y es muy barato y decíamos que por eso una pizzería era un, era un buen negocio. Recuperas rápido porque, o sea, pones queso que no es queso, sabe rico y pues, y la cobras como si tuviera queso. Entonces, puedes dar una pizza muy barata, pero eso no es queso. Y sí, sí es, sí es, este, sí es, no es que sea venenoso, pero digamos que si comes eso diario durante dos años, pues, pues digamos que te hará daño. No, pero, pero. Porque los quesos son caros, o sea, un queso gruyere sí es bastante, un pedacito es caro. Sí, claro. Sí, pero incluso, bueno, no, no, no quiero decir marcas. Pero muchos de los alimentos que consumimos no son, digamos, este, lo que dicen ser, sino saben a lo que dicen ser. Exactamente. Y además viene, lo que pasa es que las letitas son muy chiquitititas ahí en los ingredientes que, que vienen en la etiqueta, pero dice sabor a. Ajá. Por ejemplo, la gente piensa que come chocolate y no, no es chocolate, es sabor a chocolate. Pero la mujer, en esencia tiene razón, pero plantea todo de manera tan horrible, que entonces la afluenza, mi querido Pausto. La afluenza resulta que es un término que mezcla, eh, influenza. O sea, como estar en, ajá. Y afluenza, riqueza en inglés. Ajá. Entonces, algunos psicólogos lo acuñaron como en los cincuentas, casi sesentas, para hablar sobre cierto tipo de hijos de los ricos que son malcriados. Entonces, como no tienen límites. Ajá. Creen que pueden hacer lo que se les dé la gana. Entonces, un niño rico comete, mata a una persona, ¿no? En su coche va borracho, lo mata y se escapa del país, se va a otro lugar, a Houston, por ejemplo. Como los porquis, porquis. Entonces, eso es lo que dicen, que es afluenza. Ahora, en Estados Unidos, eso es atenuante. Ajá. O sea, si un niño rico comete un delito y dice, no, es que este niño tuvo afluenza, tiene afluenza, porque sus padres lo dejaron solito y lo malcriaron. Ah, bueno, entonces le reducimos la pena. No, mire, mire, este, su señoría, mi cliente lo ha tenido todo desde niño, todo lo que siempre ha querido. Es multimillonario. Cuando era niño y ya estaba muy entaconadito, desde chiquito quiso conocer a Justin Bieber y lo conoció. No, se lo compré. Exacto. Se lo compré una semana. Entonces, es un atenuante, este, mi cliente no merece ir a la cárcel, señoría. O sea, la, 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 los niños, la gente que es como Beruca Salt, la de Willy Wonka. Por ejemplo, ajá. ¿Te acuerdas de Beruca Salt? Sí. Hay un, hay un grupo que se llama Beruca Salt, pero ¿te acuerdas de Beruca Salt? Sí, claro. Ve las ardillas que pelan las veces y, Daddy, I want that squirrel. ¿Te acuerdas? Todo quiere. No te vayas lejos. Los porquis. Los puerquis. Los puerquis, los puerquis. Son esto. Sí. Son esto, que por cierto. Se le dieron como una semana para que se escaparan, ¿no? Porque de qué, qué decidían y todo. Como que, bueno. Que les dieron tiempo para ya, váyanse, váyanse. Según, según como estuvieron las cosas. Bueno. Sí. ¿No? Poco menos que hasta el boleto les pagaron para que fueran de Veracruz. Que este, que están en Woodlands. Mira. Unos de ellos, ¿no? Uno está en Bilbao. Es que Woodlands es Dallas. Ese. No, es Houston. Perdón. Es Texas. Es Houston. Es Houston. Sí. Dicen por ahí. La gente rica de México que tiene casa en Woodlands, vuela a Houston. Sí, pero Houston y Woodlands, ni siquiera te das cuenta de cuando saliste de uno y viviste en otro. O sea, en Houston, sí. Chiquitito. Sí, es un suburbio de Houston, donde muchos, gente que tiene dinero de aquí se va para allá, y hay una colonia muy cara que se llama Carlton Woodland, o Wood, Carlton Wood. Ajá. Y ahí, al parecer, se dice que este muchacho, uno de ellos, vivía ahí. Ajá. O tiene casa ahí. Tiene casa ahí, exactamente. Los papás. Y aquí, cuando hubo este problema, se dice que estaba por allá. Pero, al parecer, esta colonia. No, se dice que todos, a la hora de que pasó el problemón, porque este asunto de la terrible violación a esta chica Dafne fue hace mucho tiempo, digámoslo. Claro. Entonces, este, por eso era, luego, es otro asunto. Ese es otro asunto, pero bueno. Pero, bueno, el asunto, el tema es que se fueron. Pero. Se fueron, y dicen la gente que vive por ahí, a esa colonia, Carlton Wood, le dicen cartel land. Como cartel. La tierra del cartel. Sí, porque dicen que hay mucha gente que, que se escapa de aquí de la ley y se va allá, y ahí viven porque tienen mucho dinero. Pero los porkies son este caso del que tú te referías como la niña de Guli Wonka. Bueno, la niña de Guli Wonka, este, cae gorda, pero sí, pero es simpática. Yo había una fiesta si fuera amiga de Winnet. Pero esa niña se convertiría en los porkies cuando crezca. Yo había una fiesta si fuera amiga de Winnet Patro, y serviría así un fondue, pero con queso viejo, y yo ya que se lo comió, le diría, ¿qué crees? Ese queso es de hace seis meses. Más, más. Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. ¡Gracias!